pues bueno 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 ya está decorado este que es como los otros que le mostré creo que ese también se los mostré pero sin decorar ya ven que hice varios en este estilo en diferentes colores pero unos dije van a ir con pedrería uno nada más de corre la local a la aplicación bueno de hecho uno no les decore ni la aplicación y a otro les de con una más alrededor de la aplicación y el otro en tu aplicación y aplicación y luego hizo conexiones con la pedrería y pues éste está lleno 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 de pedrería lleno de pedrería lero lero esta es piedra acrílica del número 30 ya saben que tiene su su colita y como ven hay posible hasta el mismo color se no se alcanza a ver mucho ahí están pero son cocidas las aplicaciones para que duren más 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 tiempo y check en el bling 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 ahí está y los otros dos pues esos están bordados llevan poquita piedra pero están bordados en canutillo es que son pruebas que hice para ver si conviene porque obviamente con más con pedrería sube el precio y con canutillo sube más el precio y si me los compran pues siguen cargando así y si no o si se les hace caro pues seguimos haciendo como los anteriores más sencillos o hacemos de los dos hacemos sencillos y hacemos hacemos decorados y pues ya la persona la clienta en la que paga manda ok dependiendo lo que me pidan pues es lo que lo que se les va a dar como mercancía bendiciones